Hola amigos, bienvenido a un nuevo video en el canal Medinic, les habla Jackson Treminio, soy médico preinterno del quinto año de la carrera de medicina, seré el expositor en este video, en esta ocasión iniciaremos el bloque de neurología y hablaremos sobre la enfermedad cerebrovascular. Por la complejidad del tema lo vamos a dividir en varias partes, esta es la parte número uno que trata de anatomía y síndrome cerebrovasculares, los invito a suscribirse al canal si aún no lo hacen y síganos en nuestra página en facebook, espero estén atentos porque vamos a iniciar con la explicación del tema. la irrigación cerebral anterior que es en este video, ya en los próximos videos vamos a ver lo que es la irrigación cerebral posterior, de hecho en el próximo video vamos a ver parte de la irrigación cerebral anterior que quedó pendiente porque es algo extenso y vamos a ver en sí lo que es la irrigación cerebral posterior. En las próximas partes, clasificación de la enfermedad cerebrovascular que es el isquémico y hemorrágico, el abordaje diagnóstico y el abordaje terapéutico. ¿Sí? Ok chicos, los accidentes cerebrovasculares, lo que es el licto y la apoplejía siguen siendo la tercera causa de muerte y de morbilidad en lo que es Estados Unidos y a nivel mundial de hecho. Y bueno chicos, resulta muy importante hablar sobre lo que es la irrigación y anatomía de lo que es el encéfalo y conocer las áreas que se irrigan por una arteria en específico y explicar la difusión que se produciría si se ocluyera esa arteria. Por tanto, haremos un repaso de la irrigación del encéfalo. ¿Sí? Entonces, hablando ya de la irrigación del encéfalo, son dos arterias carótidas internas las que existen. Vamos a activar el puntero de este lado. Miramos solo una arteria carótida interna y una arteria vertebral. Entonces, son dos arterias carótidas internas y dos arterias vertebrales. ¿Qué podemos observar acá? Ellas van a formar en lo que es la base del encéfalo lo que se llama polígono de Willis. ¿Sí? Y bueno chicos, en esta imagen lo que quiero recalcarle es que ustedes miren que el aporte principal de lo que es la irrigación arterial al encéfalo, al cerebro, es por cuatro arterias principales. Las dos carótidas internas y las dos arterias vertebrales. Hablando de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna comienza en lo que es la bifurcación de la arteria carótida común. Acá, donde estoy señalando. Donde habitualmente hay una dilatación que se llama senocarotidio. No voy a explicar para qué, porque no es el objetivo. Pero aquí hay algo que se llama senocarotidio. Para que se ubiquen desde otro punto de vista. Asciende por el cuello, que tenemos acá. Este es el cuello. Asciende por el cuello hasta entrar a través del conducto carotidio del hueso temporal. Este es el conducto carotidio del hueso temporal. Sigue ascendiendo y experimenta una horizontalización hacia adelante hasta llegar al seno cavernoso. Entonces atraviesa el seno cavernoso y luego emerge en dirección posterior por la apófisis clinoide. En la parte medial de la apófisis clinoide. Acá perfora la dura madre y lo que es la aranoide. Y llega al espacio subaranoideo. Entonces luego gira hacia atrás en la región del extremo. Escuchen esto. Se ubica prácticamente en el extremo medial del surco cerebral lateral. Entonces acá es donde se divide en dos arterias. Se debe a las anteriores y dos arterias cerebral media. ¿Estamos? Bueno, está claro que estas no son las únicas ramas. Son las ramas terminales. La arteria cerebral anterior es la rama más pequeña pero terminal de la arteria carotidina interna. Y la rama cerebral media es la rama más grande de las ramas terminales de la arteria carotidina interna. Vamos a hablar de las ramas ahorita. Vamos a ver. Bueno, sí. La arteria cerebral anterior es la que vamos ahorita a hablar. Aquí tengo que irrigar lo que es el área de la extremidad inferior. Ya les explico por qué. Entonces, la arteria cerebral anterior es la rama, como le decía, más pequeña y terminal de la arteria carotida interna. ¿Sí? Tiene un trayecto hacia adelante. Si se observan, acá en esta región es anterior y aquí es posterior. Tiene un trayecto hacia adelante y medialmente. Ya pasa desde lateral a medial a lo que es el nervio óptico. Y luego se introduce en lo que es la fisura longitudinal del cerebro. Ya, este es un hemisferio cerebral y este otro hemisferio cerebral. Y esta es la fisura longitudinal. Ahí se mete, por así decirlo, lo que es la arteria cerebral anterior. Entonces, una vez que se mete ahí, la miramos desde este ángulo. Es esta misma. Esta hace una flexura y gira hacia atrás sobre lo que es el cuerpo calloso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, tiene ramas corticales que irrigan toda la superficie medial de la corteza cerebral hasta lo que es el surco parieto occipital, que es este. El color celestito es la región o la zona irrigada por la arteria cerebral anterior. El color rosadito es la zona irrigada por la arteria cerebral media. Y el color amarillo es la zona irrigada por la arteria cerebral posterior. Entonces, la arteria cerebral anterior irriga lo que es el área de la extremidad inferior. Ya le voy a explicar más. Porque hay una imagen que nos explica el homúnculo motor de la circunvolución precentral. ¿Sí? Lo que es la circunvolución motora de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo. Entonces, la arteria cerebral anterior es responsable de irrigar esta parte. Esta parte que señala en rojito, que aproximadamente tiene 2.5 centímetros de longitud. Esa parte es hablando esta misma con este grosor, el grosor celestito. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, hablando ya del homúnculo, aquí está el pie, la pierna y el tronco. Entonces, por eso se dice que irriga el área de la extremidad inferior. Porque solo es esta parte. Estas son las ramas corticales de la arteria cerebral anterior. Y tiene ramas centrales, que hasta aviezan lo que son las sustancias perforadas. Que es por esta zona, sustancia perforada anterior. Y ayuda a irrigar lo que es la parte del núcleo lenticural, caudado y la cápsula interna. Pero esto lo implicamos mejor más adelante. Aquí estaba lo mismo que está la parte media de lo que es la parte medial del hemisferio, que está irrigado por la arteria cerebral anterior. Y los 2.5 centímetros que le decía de la parte más superior del encéfalo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a explicar esto. La arteria cerebral anterior se divide en dos segmentos. El segmento A1 o precomunicante. Ya le explico. Entonces, el segmento precomunicante o A1, es el que comunica la arteria carotida interna, que está de acá, con la arteria comunicante anterior. Que esta, que como su nombre lo dice, comunica una arteria cerebral anterior y la otra arteria cerebral anterior. Esas dos se comunican por una arteria comunicante anterior. Valga la redundancia, pero así se llama. Entonces, y el segmento postcomunicante, que es el segmento A2. Aquí tenemos el segmento A1, precomunicante, que irriga una parte. Y aquí tenemos el segmento A2, postcomunicante. ¿Sí? Que es después de donde nace la arteria cerebral, perdón, la arteria comunicante anterior, inicia lo que es el segmento A2, ya, o postcomunicante. ¿Estamos? Entonces, el segmento A1 de la arteria cerebral anterior, nace en varias ramas penetrantes, en esta parte, ya. Que lo que van a irrigar son el brazo anterior de la cápsula interna y la porción inferior de la cabeza del núcleo caudado. ¿Estamos? Entonces, una obstrucción de la porción proximal de la arteria cerebral anterior, suele ser bastante bien tolerada por los pacientes. Porque se forman los vasos colaterales que provienen de otras arterias. Por ejemplo, la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior. Pero la oclusión de un solo segmento A2 produce varios síntomas. Porque ya esto es la parte medial. Lo que les decía a ustedes que, en la imagen anterior, esté la fisura longitudinal del cerebro. Y aquí hace como un giro hacia atrás. Imagínense que esto se hiciera hacia adelante. Entonces, hace un giro hacia atrás y le lleva a la otra imagen que les estaba enseñando anterior. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta diapositiva lo que pretendo es explicarle algunas manifestaciones clínicas que se presentan si se ocluye el segmento A2. ¿Sí? El segmento A2 de la arteria cerebral anterior. Ah, como les decía, esta es la parte lesionada de lo que es una oclusión de la arteria cerebral anterior. El moradito, bueno, el verde acá me representa lo que es la corteza sensitiva. El moradito es la corteza motora, que es esta que está aquí señalada en el homúnculo. El moradito nos hace referencia a una área motora secundaria. La área motora secundaria viene siendo la que le manda información o la que coordina con la área motora primaria, que es esta. ¿Sí? Ok. El primer síntoma es una parálisis de la extremidad inferior y del pie contralateral. Digo contralateral porque más abajo, ya lo que es en el tronco, en el tronco encefálico, ya las fibras temprosas se decusan al otro lado y por eso pues dan síntomas contralaterales. Entonces, como les decía que la arteria cerebral anterior, en el segmento A2, irrigaba esta porción del homúnculo, lo que es pies, pierna, lo que es la extremidad inferior. Entonces, una obstrucción en esta arteria va a dar una parálisis de la extremidad inferior. Es algo lógico, ¿no? Y del pie contralateral. O sea, en la extremidad inferior incluye el pie también todo. Pie, pierna, muslo, glúteo, incluso hasta el tronco. Entonces, incluso da este síntoma, que es un grado menor de parecia en la extremidad superior. Ya como que la extremidad superior está bien larguito porque la mano ya está como que largo. Pero imagínense, aquí está la, imagínense la isquemia. ¿Sí? Que si se prolonga con el tiempo, aquí se va a hacer necrosis y la isquemia va avanzando para acá. Entonces, aquí va a haber parálisis, que sería parálisis de la extremidad inferior. Y aquí va a haber una isquemia leve, que puede dar parecia. Que una parálisis es que no puedes mover, es incapacidad para mover algún miembro. Y parecia es la dificultad para moverlo. Lo moves, pero con dificultad. ¿Sí? Deficiencia sensitiva cortical de los dedos del pie y pierna. Este es por una lesión en lo que es el área sensitiva del pie y la pierna. Que esta parte de acá, en la parte verdecito. Si se fijan ustedes, la arteria se ve anterior en su segmento A2 y riga esa zona. Entonces tenemos también este síntoma. Incontinencia urinaria, porque se fijan aquí está el tronco. También es por una lesión en lo que es el área sensitiva motora del óvulo paracentral. El reflejo de presión palmar contralateral, reflejo de succión. Estos reflejos son normales en los recién nacidos. Y por una falta, por una lesión en lo que es el área motora suplementaria que es esta o secundaria. No se coordina bien. Y entonces se hacen estos reflejos anormalmente. ¿Sí? Esto se llama paratonia. Está mal escrito aquí. Se llama paratonia, no paronia. Paratonia. ¿Estamos? Hay una bulia. La bulia es un mutismo asinético. Que consiste en el crecimiento, retraso, interrupción intermitente, falta de espontaneidad, emisión de suspiro, distracciones reflejas con imagen o sonido. Esto sucede, chicos, por... Bueno, está todavía que la localización se... tiene cierta duda. No está muy claro. Pero probablemente sea por una lesión en lo que es la circunvolución del cuerpo calloso. El cuerpo calloso lo que hace es coordinar la información de un hemisferio con otro. Es como que se... es el que está mediando ahí la información. Al no haber esto, entonces está perdida la información. Está como que no se coordina. Y por eso hay a bulia. ¿Sí? Teniendo como... Como a bulia es aquella persona que... Tiene problemas para... Para expresarse. Para entender las cosas. Hay a bulia motora por broca. De guernique. Pero en este caso a bulia mutismo asinético. ¿Sí? Alteración de la marcha y de la dispedestación también. Porque, como sabemos, pues la arteria cerebral anterior iría a la parte de lo que es... La... Lo que es la extremidad inferior. Entonces, esto puede ser por una lesión en la corteza frontal. Cerca de lo que es el área motora de la pierna. Y tenemos dispraxia de la extremidad izquierda. Y afasia táctil. Que es la incapacidad para reconocer un objeto. ¿Sí? Esto puede ser también por alteración del cuerpo calloso. ¿Estamos? Vamos también a hablar... Sobre lo que es... Les digo... El... Si ambos segmentos... Este es un fenómeno. ¿Sí? Si ambos segmentos... A2 se originan de un solo segmento. Miren como lo estoy poniendo. Si este segmento A2 que debió originarse del segmento A1 de esta arteria carotida... De esta arteria cerebral anterior, perdón. A veces confundo los nombres. Pero no lo hace así, sino que se origina de este... De este segmento... De este segmento A1 de la arteria cerebral anterior. O sea, que el segmento A1 de la arteria cerebral anterior... De origen a dos segmentos A2. El derecho y el izquierdo. Entonces... Esto... Puede ser por una arteria del segmento A1 contralateral. Y la obstrucción adiciona a ambos hemisferios. ¿Sí? Porque todo depende de un solo segmento A1. Entonces se van a adicionar ambos hemisferios. Y se manifiesta por abulia pronunciada. Que es lo que le decía anteriormente. Pero ya aquí está más pronunciado. Que es un retraso, una respuesta verbal y motora. Signos piramidales bilaterales con paraparecia e incontinencia urinaria. Paraparecia, chicos. Es la disminución de la fuerza de los miembros. Ya sean superiores o inferiores. ¿Sí? Ahora... Vamos a hablar sobre la arteria cerebral media. Yo creo que vamos a cortar el video porque... O sea... Cuando llegue a más o menos a unos 20 minutos. Porque tiende a ser aburrido. Pero... Vamos a seguir con la arteria cerebral media. La rama más grande, de hecho. Como le decía. De la arteria carótida interna. Tiene un trayecto lateral. Ustedes lo pueden observar acá. Un trayecto lateral. En lo que es el surco cerebral lateral. En el surco cerebral lateral. ¿Sí? Tiene ramas corticales. Y ramas centrales también. La arteria cerebral media. Irriga todo lo que es el área motora. Excepto el área de la extremidad inferior. Porque ese lo irriga ¿quién? La arteria cerebral anterior. ¿Sí? Lo que es el área de la extremidad inferior. ¿Estamos? ¿Qué más? Bueno. Vamos a seguir con la diapositiva. En esta imagen. Quiero demostrarle. Que la arteria cerebral media. Irriga toda esta parte rosadita. Que esta es la cisura de Silvio. Que más adelante le voy a explicar. Cómo se divide. En qué segmentos se divide. La arteria cerebral media. Entonces las ramas corticales. Prácticamente irrigan todo lo que es la parte lateral de los hemisferios cerebrales. Excepto la franja que les decía de 2.5 centímetros. A nivel superior. El polo occipital. Y lo que es la circunvolución temporal inferior. Pues no la irriga. Porque esta es irrigada por la arteria cerebral posterior. Esta por la arteria cerebral anterior. Y hablando de los homúnculos. Aquí ustedes pueden ver que. Se va a ver afectado desde los miembros superiores. El cuello. La cara. El lenguaje. La faringe. La laringe. Todas estas estructuras se van a ver afectadas por una lesión de la arteria cerebral media. ¿Estamos? Aquí también tenemos lo que son las arterias centrales. Que perforan lo que es la sustancia perforada anterior. Y rían los núcleos caudados. Que son esto de acá. El núcleo caudado. Y también lo que son los núcleos lenticular. Que son estos. Y lo que es la cápsula interna. Que es esta de acá. Estas arterias se llaman arteria lentículo estriada. O arteria estriada mediales también. ¿Sí? Entonces vamos hablando de la arteria cerebral media. Se dividen en dos segmentos. Como les decía. El segmento. M1. Da origen a ramas penetrantes. ¿Ya? Que irriga lo que es el putamen. El globo pálido externo. El brazo posterior de la cápsula interna. La corona radiada y absente. Entonces. Irriga el putamen. Ahí lo estoy señalando. ¿Sí? Aquí. El putamen. El globo pálido externo. Que este. El brazo posterior de la cápsula interna. Que este barzo posterior. Para acá está la rodilla. Y para acá. El brazo anterior. Y la mayor parte de lo que es el núcleo caudado. Y la corona radiada adyacente. Esta corona radiada. O sea. Son unas fibras nerviosas que salen de los núcleos. O los ganglios basales del cerebro. Hacia la corteja cerebral. ¿Ya? En todas las direcciones. Entonces. Eso. Es responsable del segmento A1. Si una lesión. Si una lesión en la arteria cerebral media. En el segmento A1. Ese problema lo vamos a observar. ¿Sí? Entonces. En la mayoría de los pacientes. La arteria cerebral media. Se divide en una rama superior e inferior. Eso también es lo que se llama el segmento A2. ¿Sí? Que a nivel de la cisura de Silvio. Cuando ya sale la arteria cerebral media. Ahí ya es el segmento M2. Perdón. Si dije A2. Es M2. Que se divide en dos ramas. La corteza. La rama inferior. Que irriga lo que es. La corteza parietal inferior. La corteza temporal inferior. Que esa. La corteza frontal. Entonces. La corteza frontal. Y la corteza parietal superior. Es irrigada por la rama superior. Pueden ver. Esto azulito. Que está. Con un reborde azulito. Es la frontal. Esto con un reborde rojo. Es la parietal. Esto con un reborde verde. Es la temporal. Entonces. La rama. Inferior. Va a irrigar. La corteza parietal inferior. Que esto. Corteza parietal inferior. Lo que tengo señalado como un anaranjado. Y la corteza temporal inferior. Que esta parte de acá. Ustedes miran las arterias ahí. Y la rama superior. De la arteria cerebral media. O el segmento M2. Va a irrigar la corteza frontal. Miran esas arterias de ustedes ahí. Y la corteza parietal superior. Que es esta parte de acá. ¿Sí? Ok. Entonces. Ya hablando de los síndromes. Los síndromes por obstrucción completa. Y parcial. Es la forma en como se dividen. Unas obstrucciones. En la arteria cerebral media. Los síndromes por obstrucción completa. Tienen causa. O etiología. Por trombo. Arterio arterial. Cardíaco. O de origen desconocido. O una aterotrombosis extracranial. O sea. Fuera del cerebro. Fuera del cráneo. En la obstrucción parcial. Es que resulta de una circulación cortical colateral. Y de las diferentes configuraciones arteriales. O sea. Que puede ser una aterotrombosis intracraniana. O sea. Que el trombo se formó adentro del cráneo. ¿Sí? Entonces. Entre las manifestaciones clínicas de oclusión total. Del origen. Tenemos la siguiente. Entonces. Acá donde está esta X. Imagínense que se ocluye acá. Que es el origen de la arteria cerebral media. Y que es igual a esta. A esta. A esta altura. De lo que es la arteria cerebral media. Vamos a tener una sintomatología. Y cuando se ocluye parcialmente la arteria cerebral media. Vamos a tener otra sintomatología. Entonces. Hemiplejía. Se nos va. Bueno. Se nos va. De hecho. No vas a mover la mitad del cuerpo. Eso es hemiplejía. No poder mover la mitad del cuerpo. ¿Por qué? Porque. La arteria cerebral media. Si recuerdan el homúnculo. Casi valga todo lo que es. La parte. Motora. Entonces. Como es a un lado. Si. Si. Si la obstrucción. Fue aquí. Y a este lado. Pues sería. Que no. No puedes mover todo el cuerpo. Pero en este caso. Vas a mover. Va a tener hemiplejía contralateral. Si. En mi anestesia. Va a tener pérdida de sensibilidad a la mitad del cuerpo. En mi anopsia homónima contralateral. Que también va a tener pérdida. Va a estar. Va a estar dificultad. Bueno. No vas a ver. En una parte. Ya sea. De la derecha izquierda. De los campos visuales. Ya sea. En el campo nasal. derecho en un lado, el campo nasal derecho en un lado y lo que es el campo temporal derecho en otro lado, si en el caso pues la lesión fuese en el lado izquierdo, acompañado durante uno o dos días de diversión de la mirada, de preferencia hacia el lado ipsolateral, o sea del mismo lado. También hay disartria por la debilidad de los músculos faciales, como les enseñan el homúnculo, lo que es la boca, lo que son toda la cara, está en el territorio kirriga, la arteria cerebral media, entonces va a haber una dificultad para hablar por debilidad de los músculos. Cuando haya afección del hemisferio dominante puede haber una fascia global, la fascia global es que el paciente no recibe, no tiene capacidad para expresarse ni para entender lo que se le dice. ¿Estamos? Y si es una afección del hemisferio no dominante, aquí va a haber una anosognosia, que es la incapacidad que tiene el paciente para mirarse a su interior, o sea, o ser consciente de que tiene algo, ya. Entonces él no es capaz, no es consciente de su estado en sí. ¿Estamos? Apraxia constructiva, que es la incapacidad para llevar a cabo tareas, tomando como base, por ejemplo, hacer un dibujo copiándose de otro. No pueden hacer eso. Sí, porque tienen problemas en lo que es la interpretación. La inatención de la mitad contralateral del cuerpo es que no responde a los estímulos de una parte de su cuerpo. Si le hablas de un lado, él no te va a escuchar bien, él no te va a entender, no te va a comprender de ese lado. Sí, porque también, si ustedes ven aquí, está perjudicada la parte auditiva, tiende a perjudicarte la parte visual también. Aquí en lo moradito de la de Broca tiende a perjudicarse lo que es el área de cómo expresar. Bueno, la manera para expresarse, porque la Wernicke es para interpretar lo que le dicen y la de Broca es para expresar, articular las palabras. Sí. Entonces, ahora, manifestaciones por obstrucción parcial. Cuando se ocluye la porción proximal de la división superior, que es esta de acá, se tiene unas manifestaciones clínicas en particular. Sí, como lo que es la pérdida de la fuerza de la mano o del brazo. Imagínense que esta parte de la motora, que está de acá, el homúnculo, está lesionado, no va a tener fuerza ni en la mano ni en el brazo y se va a creer que es un síndrome brachial. Así se llama, síndrome brachial. Cualquiera de nosotros puede pensar que es un problema de los nervios del plexo brachial, pero puede ser un accidente cerebrovascular. Sí. Debilidad facial, miren, también está la cara ahí. Afasia no fluida, que es afasia motora de Broca, que es lo que le decía, que él no se puede expresar, no porque no entienda, sino porque no puede articular las palabras. Ya, porque no se fue, la corteza no emite la información de los músculos como articular. Y puede haber, puede estar con o sin pérdida de la fuerza del brazo, ¿sí? Porque en esta parte de acá está lo que es la fuerza, o sea, la actividad motora de estos miembros. Porque estamos hablando de la división superior, ¿sí? Toda esta es la rama superior, desde acá inicia, rama superior. Puede haber alteración sensitiva porque miren que acá esto verdecito es la corteza sensitiva, entonces se va a ver afectado, entonces hay alteraciones sensitivas del cuerpo, pérdida de la fuerza, como les decía, y afasia motora, porque no va a poder expresarse por problemas motor, motores, ¿sí? Entonces, la obstrucción de la rama inferior de la arterial cerebral media, en el hemisferio dominante va a tener unas manifestaciones clínicas y en el hemisferio no dominante otras manifestaciones clínicas. La fase fluida, aquí va a ser la fase fluida por una alteración en lo que es el área de Guernique. El área de Broca la puede tener bien, o sea, puede articular las palabras por una o por un orden de la corteza cerebral en el área de Broca, pero no va a entender lo que se le dice, ¿sí? Es una fase fluida que es de Guernique, no entiende porque está lesionada a lo que es el área de Guernique, que es la división inferior de la rama del segmento M2 de la arterial cerebral media. Puede haber una jergafasia que es prácticamente incluir palabras en una expresión que no tiene sentido, ¿sí? Entonces, el lenguaje por jergafasia puede ser incomprensible, se emplean palabras que no tienen sentido, no tienen relación con lo que la idea del paciente quiere decir, o la idea de que se está hablando en el tema. Entonces, también hay incapacidad para comprender el lenguaje escrito y hablado. Puede haber cuadrantognosia homónima superior contralateral que esto, que dividiendo en cuatro partes los campos visuales, un cuarto va a estar lesionado y va a ser generalmente en superior y del mismo lado, o sea, de izquierda o derecha. Porque si miran, hay ramas que llegan a lo que son la parte visual, ¿sí? Y las manifestaciones por las, lo que son la oclusión de la arteria lentícula estriada. Si hay un infarto en lo que es el vaso, vaso pequeño, va a ser dentro de la cápsula interna, ya un infarto eso pequeño dentro de la cápsula interna, que es esta que puse en rojito, va a haber una apoplejía motora pura o sensitivo motora. Ya, puede haber una lesión que no puedes mover todo el cuerpo o mezclado, que no sentís ni moes. ¿Por qué? Porque en la cápsula interna es donde viene toda la información de la corteja cerebral, las fibras nerviosas de toda la corteja cerebral pasan por ahí para llegar a lo que es el tronco cefálico y llegar a través de la medula espinal por todos los nervios periféricos, ¿sí? Si está lesionado ahí, no pasa esa información. Si hay una isquemia de la rodilla de la cápsula interna, va a haber debilidad de los músculos faciales, seguida de lo que es los músculos del brazo y por último de las piernas y la queme avanzando. Una ataxia de la mano contralateral y disarte, que estorpeza en los movimientos del habla. Si el infarto es en el globo pálido y en el putamen, son pocos los signos clínicos, pero puede haber parquisonismo y lo que es hemibalismo. Que hemibalismo es un tipo de corea que por lo general implica movimientos espásticos involuntarios violentos, ya sea de un brazo o de una pierna, ¿sí? Es como una corea intensa, ¿sí? Vamos a seguir. Yo creo que aquí lo dejamos. Esta parte, chicos, sigan viendo la otra parte, por favor. Bueno, chicos, hasta aquí la primera parte del video por tiempo, para que ustedes no se aburran, la dejamos hasta acá. Como bibliografía, utilicé Harrinson Principio Medicina Interna y Neuroanatomía Clínica de Snell. ¿Sí? Entonces, les invito siempre a suscribirse al canal Medinic y por favor, denos like en la página en Facebook, porque es nuestra motivación. Hasta la próxima, chicos.